Y en Honduras, ya que hablamos de narcotráfico, una corte aprobó esta noche la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. La decisión se tomó tras una audiencia de presentación de pruebas que fiscales estadounidenses entregaron a la justicia hondureña sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Desde Tegucigalpa, Claudia Mendoza nos amplía. Gracias compañeros. Hace unos minutos el gocero de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el veredicto del juez designado, el que establece que Juan Orlando Hernández, exmandatario de Honduras, será extraditado hacia los Estados Unidos. Hoy, luego de una maratónica audiencia que se llevó a cabo, luego de que Hernández llegara de horas tempranas de la mañana, se ha trasladado en un batallón especial en donde ha permanecido durante un mes luego de que se conociese la orden de extradición o la solicitud de extradición del gobierno estadounidense. Hernández ha permanecido en este lugar esperando esta audiencia que se llevó a cabo este día. A Hernández, como se recordará, se le acusa de traficar armas, se le acusa de traficar drogas, toneladas de drogas desde el sur de América hasta el norte de Estados Unidos. De acuerdo con el gocero de la Corte Suprema de Justicia, los abogados de Hernández tienen la opción de apelar la decisión del juez y será en las próximas horas cuando se conocerá si proceden o no a interponer esta acción judicial en contra de la decisión del juez de extraditar al exmandatario hondureño. Con este pequeño informe, regreso con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.